Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer era extranjera, de nacionalidad sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió, Sí, señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, Has hablado bien, puedes irte. El demonio ya ha salido de tu hija. Cada vez que escucho esta lectura de hoy, pienso en cuántos padres y madres están pasando por una etapa difícil en la crianza de sus hijos, debido a ciertas influencias negativas que engendran malos hábitos o a consecuencia de lo que mi mamá llamaba una edad difícil. Muchas veces los padres tapan el sol con un dedo cuando la situación es seria. Mi corazón de veras se entristece. Sobre este tema decía un personaje popular norteamericano de a principios del siglo XX, Cuando yo tenía 19 años, yo vivía avergonzado de lo poco que mi padre sabía. Pero cuando cumplí los 22, me sorprendí maravillado de lo mucho que el viejo había aprendido en tres años. Qué ironía. A veces los hijos dan dolores de cabeza y uno de los padres lo ignora como si no estuviese sucediendo. Muchos piensan que admitirlo sería un mal reflejo sobre ellos como padre. Lo que más duele es cuando se piensa que el joven no tiene solución. Cuando yo era más joven, no comprendía muchas de las cosas que mis padres decían. Pero ya de mayor, y sobre todo después de ser padre, comencé a comprender mejor. Una de las cosas que aprendí fue a ponerme en las manos de Jesús y dejar que Él obrara, ya que Él llega donde yo no puedo llegar. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.